Si su médico le ha recomendado un reemplazo de rodilla para tratar su condición, es posible que tenga varias preguntas. Para entender mejor este procedimiento, es importante saber qué va a esperar antes, durante y después. Un reemplazo de la articulación de la rodilla es una cirugía para reemplazar una articulación de la rodilla por una articulación artificial, denominada prótesis. El reemplazo de rodilla total utiliza piezas de metal o plástico, una combinación de ambas, para reemplazar ambas superficies de la articulación o la rótula. El reemplazo de rodilla parcial implica solo un lado de la articulación. ¿Por qué se realiza el procedimiento? Incapacidad de dormir durante la noche o realizar las actividades normales. Usted no puede movilizarse por sí solo y tiene que usar un bastón o un caminador. Su dolor de rodilla no ha mejorado con otros tratamientos. El dolor que siente puede ser severo, causando que evite el uso de la articulación, lo que lo lleva a un debilitamiento de los músculos alrededor de la articulación, lo que hace más difícil moverse con el tiempo. Usted entiende cuál será la cirugía y la recuperación. El día antes de la cirugía. Sigue las indicaciones de cómo debe bañarse que serán proporcionadas por la enfermera antes de la cirugía. Se le pedirá que use jabón antibacterial. Por favor, no afeitarse el área o alrededor del área del sitio de cirugía. No coma ni beba nada después de la medianoche. El día de la cirugía. Por favor, consulte con su médico acerca de tomar sus medicamentos para la presión arterial como estaban previstos. Deje el dinero, tarjetas de crédito, ollas y objetos de valor en casa si es posible. Si usted usa lentes de contacto, por favor traiga sus gafas. Señoras, no utilice maquillaje, esmalte de uña o pasadores para el cabello. No use loción o polvo. Use ropa holgada y zapatos cómodos. Y llegue al hospital una hora antes de la hora programada. Diríjase a la entrada principal del Day Surgery at Renaissance situado entre la avenida Dove y la calle Leonardo da Vinci. Al llegar, procede al estacionamiento designado. Después del procedimiento. Usted será trasladado a la sala de recuperación y luego trasladado a la habitación del Ortopedic Institute at Renaissance. Usted puede experimentar náuseas al despertar debido a los efectos de la anestesia. Por favor, notifique a la enfermera para que le pueda proporcionar los medicamentos apropiados para ayudar a aliviar sus síntomas. Después de una operación, usted sentirá algunos efectos secundarios. A veces hay dolor. También puede haber hinchazón e inflamación en el área de la incisión. El tiempo promedio de recuperación es. Usted permanecerá en el hospital durante dos a tres días. Durante ese tiempo, se irá recuperando de la anestesia y de la cirugía misma. Se le pedirá que empiece a moverse y a caminar desde el primer día después de la cirugía. La recuperación completa tomará aproximadamente de cuatro meses a un año. Pero recuerde que todo el mundo puede sanar diferente. Precauciones. No tuerce ni gire el cuerpo cuando se esté usando un caminador. No se suba a una escalera de manos. No se arrodille para recoger algún objeto. Al acostarse en la cama, mantenga una almohada debajo del talón o tobillo, no en la rodilla. Es importante mantener la rodilla estirada. Trate de permanecer en posiciones que no la flexione. El médico, el personal de enfermería o el fisioterapeuta le dirán cuándo puede empezar a poner peso sobre la pierna y cuánto peso está bien. El momento para comenzar a soportar peso dependerá de qué tipo de articulación de la rodilla tiene, pero es importante no empezar hasta que el médico le diga que es seguro hacerlo. No cargue nada que pese más de 5 a 10 libras. Aplique hielo en la rodilla durante 30 minutos antes y después de una actividad o ejercicio, lo cual disminuirá la hinchazón. ¿Qué esperar en el hogar? Cuando usted llegue a su casa, usted puede ser capaz de caminar con un caminador o con muletas sin la necesidad de mucha ayuda. Usted posiblemente necesite usar estas ayudas para caminar hasta por lo menos 3 meses. También debe poder vestirse únicamente con un poco de ayuda, así como subirse y bajarse de la cama o de una silla solo. Con el tiempo, usted puede ser capaz de volver a su nivel anterior de actividad. Será necesario que evite algunos deportes, como el fútbol y el soccer. Pero puede realizar actividades de bajo impacto, como hacer una caminata, el jardín, nadar y jugar al golf. El médico le dará una receta para analgésicos. Procure tenerla cuando vaya a casa, de manera que estén disponibles cuando los necesite. Tome un analgésico cuando empiece a tener dolor. Trate de no sentarse por más de 45 minutos a la vez. Cuidado de la herida. Mantenga el vendaje sobre la incisión limpio y seco. Y cámbialo solo si el cirujano le indicó que lo hiciera. Si lo cambia, siga estos pasos. Lávese bien las manos con agua y jabón. Retire el vendaje cuidadosamente sin alarlo con fuerza. Si es necesario, empape un poco de gas a limpia con solución salina y limpie desde un extremo de la incisión hasta el otro. No limpie de atrás hacia adelante sobre la misma área. Seque la incisión de la misma forma con gas a limpia y seca. Limpie o de toquecitos solo en una dirección. Revise la herida en busca de signos de infección, como hinchazón y enrojecimiento intenso y secreción con mal olor. Aplique un nuevo vendaje de manera como el médico o el personal de enfermería le mostraron. Las suturas o las grapas se retirarán en aproximadamente 10 a 14 días después de la cirugía. Se puede duchar de 3 a 4 días después de la cirugía, siempre y cuando el cirujano le diga que pueda hacerlo. Cuando pueda ducharse, deje que el agua corra sobre la incisión, pero no lo estregue ni permita que el agua golpee directamente sobre ella. No se remoje en una bañera, jacuzzi o alberca. Se pueden presentar hematomas alrededor de la herida, lo cual es normal y desaparecerán por sí solos. La piel alrededor de la incisión puede estar un poco roja, lo cual también es normal. Actividades Utilice su caminador o muletas como el médico le indicó que los usara, de paseos cortos con frecuencia. Cuando llamar al médico Si el dolor no desaparece cuando se toma un analgésico Si tiene hinchazón o dolor en el músculo de la panturilla Secreción de la incisión Temporatura superior a 101 Dolor torácico Congestión en el pecho Y problemas respiratorios Dr. Hospitat at Reynoldsens espera que esta información le sirva de ayuda para poder tener una pronta recuperación. Para más información, por favor llame al 956-362-2015 Amén Tienes 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 K Tienes Men Tienes Tienes Just ations Retires Gracias por ver el video.